Un amigo que estuvo visitando ya los estudios de CS Hoy 24, hace un par de años, él es de la ciudad de Varadero, se llama Facundo Misenti y está en línea, un excelente músico. Hola Facundo, ¿cómo estás? Buenas tardes Carlitos, muy bien, muchas gracias por estar aquí. No, por favor, me enteré que a través de las redes pasaste unos días muy malos, contanos vos mismo. Sí, estuve la mala fortuna de haber padecido COVID, bueno yo soy de la ciudad de Varadero, para los que no me conocen, sé que estamos ahí para todo lo que es Capitán Sarmiento y la zona. Sí, tuve la mala fortuna de un día despertarme y percibir unos síntomas que eran compatibles a todo esto que se está hablando ahora, ahí automáticamente me pongo en contacto con una línea de ayuda, con una línea telefónica que hay de ayuda acá en Varadero, en el cual me derivan al hospital para hacerme un par de tratamientos y dentro de eso el hisopado y bueno, a los 48 horas recibo la medicina de que me dio positivo. ¿Únicamente a vos o a tu familia completa? No, no, yo en realidad yo fui el único que tuvo síntomas, yo tuve la pérdida del gusto y el olfato, fiebre, mucha tos, tos seca, bueno, debido a eso claramente hay un protocolo a seguir en el cual uno de los más importantes es hacer un seguimiento de las personas que tuviste contacto estrecho, ¿no? Claro. El contacto estrecho se le llama a aquellas personas que estuviste durante 15 minutos o más sin protección y que normalmente suele ser la familia, ¿no? Claro. Porque ahora todo el mundo nos estamos cuidando, así que sí, desgraciadamente mi papá dentro de los contactos estrechos que yo tuve, mi papá también lo padeció, pero a diferencia mía, él fue completamente asintomático, o sea, él se lo descubre porque bueno, se sigue, se hace un seguimiento, un protocolo en el cual se revisa a la gente que estuvo cercana a mí y se encuentran con este caso, pero mi papá, bueno, pasó su cuarentena completamente asintomático sin ningún tipo de problema, ¿no? Ajá. Este, así que esos son algunos de los síntomas. Sí. Normalmente los síntomas que más frecuenta es la fiebre, la fiebre es una fiebre no muy alta, suele rondar entre los 37.5 y 38.5, pero es como muy estable y como que cuesta bajarla. La tos es uno de las, la tos y el dolor del cuerpo, cansancio en el cuerpo se percibe mucho también, la pérdida de gusto de olfato, el dolor de garganta y por ahí los que ya tienen alguna complicación más grande puede afectar a lo que es al área respiratoria y pulmonar que es donde a mí, gracias a Dios, no me afectó, pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta y hacer sentimiento para, bueno, para que no pasen a mayores, ¿no? Claro. Y, este, ¿cómo fueron esos días? ¿La angustia, tristeza? Esos días fueron catastróficos, Carlos, imaginate que cuando uno recibe la noticia lo primero que se le viene a la mente es con los seres queridos que uno estuvo, ¿no? Yo tengo, bueno, lamentablemente mi papá lo padeció y gracias a Dios no tuvo síntomas, pero es una persona de riesgo, igual que mi mamá, mi mamá tiene patologías previas que si ella contrae el virus se le puede complicar, mi mamá es asmática, diabética, alérgica, hipertensa, tiene absolutamente todo para que si el virus la agarra pase un mal momento, ¿no? Y para que se haga un buen festín. Claro, podemos llegar a tener un momento desgraciado que, bueno, es uno donde ahí se le vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Donde uno por ahí siente culpa de haber estado en contacto con su propio padre, con sus hijos, te da angustia, bronca, y bueno. Y para Adelos es una ciudad, seguimos un pueblo, una ciudad chica de 40.000 habitantes, en el cual también lo de los casos positivos genera una paranoia y un malestar en la gente que por ahí en las redes sociales actúa, no toda la gente actúa de la misma manera, he recibido muchísimo apoyo, como también he recibido muchísimas críticas, por llamarlo de una manera más liviana, ¿no? Sí, críticas. Sí, hay gente que lamentablemente, como en todo pueblo, se enumeran cosas, se exageran cosas, que es normal en los pueblos chicos, ¿no? El famoso, las famosas lenguas largas, y siempre termina siendo la mayoría de las cosas no ciertas. Claro. Particularmente a mí, Carlos, sinceramente no me afectó porque yo siempre tuve la tranquilidad de que, bueno, el contagio y el virus andan rondando por todos lados y que uno se lo contó a lo sumo o de compras o trabajando, por ejemplo, ¿no? Claro. Claro. La misma afecta porque, digo, yo estaba seguro, pero bueno, uno tiene hijo adolescente, tiene una madre que lo toma de otra manera, tiene hermanos, tiene tías, tiene gente que lo quiere mucho, que al escuchar todo este tipo de cosas, condena así tal, digamos, afecta. Pero, no, gracias a Dios lo importante es que pude superar la cuarentena, gracias a Dios no tengo ningún tipo de secuela, los síntomas se van ya. Se van desapareciendo, la fiebre termina bajando. Lo que más me costó en el tiempo fue recuperar el gusto y el olfato, que ya lo recuperé. Eso fue lo que de un día para el otro lo perdí totalmente, Carlos, o sea, perdí el gusto, perdí el olfato de un día para el otro y fue lo que más costó recuperar, pero ya hace casi 20 días que tengo el alta y ya tengo todos los sentidos recuperados, ¿no? Una pregunta al... Este, darte el alta, este, vuelven a hacerte el isopato... Sí, yo a un paciente que estuve internado tres días por tener una patología base porque soy hipertensa. Todo profesional y auxiliar de la salud y persona que estuvo internada, después de los 14 días de dado el positivo, se los vuelve a hisopar y tiene que hacerse dos hisopados después, posterior, o sea, se tiene que dar dos veces negativo. A mí me hisoparon a los 14 días nuevamente, desde que me dio positivo a los 14 días me hisoparon y me dio negativo. Y a las 72 horas me volvieron a hisopar y me volvieron a dar negativo. Pero aquellas personas que no llegan a estar internadas, con el primer hisopado posterior al positivo ya termina el curso, ¿no?, de lo que es la enfermedad. Sí, sí, sí. Y en este verdadero, hace unos días recibíamos una mala noticia, ¿no?, que fallecieron dos personas. Sí, al día de hoy, yo fui el caso número 6, en verdadero. Estamos hablando de que a mí me hisopan el primero de junio. Estamos hablando de hace un mes y un poquito más. Ah, mira. A mí yo fui el caso número 6 y al día de hoy ya pasamos al centenar de personas en menos de 40 días. Y así que no solo de que tuvimos la desgracia de haber perdido hoy, en verdadero, 5 personas. ¿5? No, que 5 personas, sí. 4 adultos mayores y un chico con síndrome de Down. Normalmente son las personas más vulnerables. Más vulnerables. Claro, al virus, ¿no? Sí, sí. Después, normalmente ya, te digo, Carlos, hoy por hoy ya somos más de 108, 110 personas que transitamos la enfermedad. Hoy en día están transitando cerca de 60 personas en varadero, en el cual solamente internados son muy pocas, ¿no? No suelen ser personas que tengan complicaciones. Normalmente terminan siendo los que tienen internados alguna patología de base o los adultos mayores, que normalmente un adulto mayor siempre suele tener ya algún tipo de enfermedad, ¿no? Claro. Así que 5 muertos hasta el momento. 5 muertos hasta el momento, sí, en varadero. Mucho. El tema, sí, de la mortalidad sorprende claramente. Uno en la ciudad no quiere perder absolutamente a nadie. Obvio. Pero el tema de los contagios, el tema de los contagios, a lo que se esperaba para esta época, está dentro de los rasgos que simplemente se esperaba. Varadero es una ciudad en la cual tiene muchísima cantidad de habitantes que trabajan fuera de la ciudad, ¿no? Claro. Varadero, somos vecinos de la ciudad de Zarate, de Campana, de Escobar, en el cual muchas empresas de esa zona brindan trabajo a la gente de Varadero. Estoy hablando de miles de personas que salen de Varadero por día, ¿no? Sí, sí. Bueno, está la Central Nuclear Aratucha, la cervecería, no quiero dar nombre de firma, digamos. No importa. Esta cervecería, bueno, cervecería Quilmes, Tollosa, Onda, Papelera de Plata. Son empresas donde va muchísima gente de Varadero a trabajar. Claro. Y, bueno, el virus está viniendo como de Buenos Aires cada vez más para este lado, ¿no? Y son empresas donde trabaja mucha gente y ahí normalmente suelen darse la mayoría de los contagios. No son autóctonos, sino que son traídos desde afuera y normalmente del ámbito laboral. Claro. Y eso es algo que no se puede frenar, ¿no? No, eso claramente depende de cada empresa, Carlos, ¿no? Claro. Las empresas estas han reducido muchísimo el personal, pero bueno, lo único que puede frenar el virus es no salir de gusto. Uno tiene que salir pura y exclusivamente en casos necesarios, ¿no? Claro. Como, bueno, como aquel que sale a trabajar, no le queda otra, tiene que ir a trabajar. La empresa decidió seguir trabajando, lamentablemente lo tiene que hacer, pero esto significa que si va, tiene que tener claramente todas las precauciones necesarias trabajando. Yo soy una persona que trabaja fuera de verdadero y a pesar de haber tenido todas las protecciones, al virus lo contraje. No me expliqué, no te puedo explicar cómo, porque sinceramente con barbijo constantemente, con alcohol. Pero bueno, el virus está dando vueltas, es súper contagioso claramente, porque a mí particularmente el barbijo solamente no me alcanzó. En algún momento me debió haber tocado la cara o haber, bueno, estaba en contacto con el virus sin darme cuenta y pasó lo que lo pasó, ¿no? Claro. ¿Y vos en qué trabajás, Facundo? Yo tengo una empresa de construcción y montaje industrial. Yo hago mucho más mantenimiento industrial, en el cual, bueno, una de las empresas a las cuales trabajo está en la ciudad de Zarate y en la ciudad de Salgado. Normalmente suelo viajar todos los días, de lunes a viernes, fuera de Baradero. Y bueno, eso es una complicación, ¿no? Porque... Sí. Pero es... Escucho, escucho. Claramente, Carlos. Sí, claramente. Baradero, dentro de todo, en sus ingresos hay un control sanitario en cada ingreso de la ciudad, en el cual te toman la temperatura, por ejemplo, y tiene un arco sanitizador o sanitizante, creo que se dice él, de los vehículos que ingresan. Hay una realidad. Uno, si contrae el virus hoy, normalmente puede lograr tener los síntomas después de las 48 horas. Claro. Entonces, si yo hoy contraje el virus fuera de la ciudad, cuando ingresé en el control, la temperatura tal vez no tenga fiebre, y yo ya ingresé con el virus. Pero bueno, acá está pasando de que cada vez hay más testeos, no solo en Baradero, sino, bueno, a nivel nacional, y se está llegando a que casi el 80% de los contagiados son asintomáticos. Se terminan encontrando por una cuestión de controles masivos, o porque empresas, en general, a todos sus empleados le hacen los controles y demás, ¿no? Así que eso es lo difícil de esto que estamos viviendo, de que la gran mayoría, el gran porcentaje del virus está sobre gente que no tiene síntomas. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, bueno, no tener síntomas, la posibilidad de contagios es mucho mayor. Y vos que tuviste el virus, y ves marchas en el Obelisco, en Rosario, en Córdoba, en el largo y ancho del país, ¿el qué pensás? Sinceramente, me indigna. Bueno, me indigna por el hecho de que yo no estoy en contra de las protestas, a todo lo contrario, yo creo que cuando uno está desconforme de algo, sea de donde sea y del partido político o del lado político que venga, yo creo que son necesarias y hasta a veces son justas. Sí. Pero yo no creo que sea el momento necesario para que la protesta sea a través de marchas masivas o reuniones en plazas o municipios, ese tipo de cosas. O sea, creo que debemos tener un poco de empatía en ese sentido, porque se está muriendo gente, cada día se está contagiando más gente. Y también yo entiendo lo económico, Carlos. Yo tengo una empresa en la cual le doy trabajo a 20 personas, y sumando la familia, toda esa gente son más de 100 personas, en la cual comen a través de mi trabajo. Claro. Pero yo también entiendo eso de que, bueno, diría, no, hay que salir a trabajar, hay que liberar, pero si la gente se contagia, se enferma y se muere, tampoco va a tener plata, tampoco va a poder disfrutar de su familia y demás. Yo sé que el momento es crítico, yo sé que el momento económico es crítico para todos, para la gran mayoría del país, pero tenemos que buscar, así como buscamos la manera de adaptarnos a trabajar desde casa, a tener reuniones a través de las redes sociales, vía Zoom, bueno, un montón de cosas que nos fuimos adaptando a través de la pandemia, yo creo que hay que buscar una alternativa de protesta para aquel que tiene que protestar, que no sea, reuniéndose multitudinariamente, sin protección, en el... Yo he visto gente que no puede ir a ver a su padre o asistir a su padre por el solo hecho de cuidarse, y ver a esta gente que sale a protestar de esta manera, así indiscriminadamente, me parece una locura, sinceramente. Creo que ya va a haber momento de protestar y, bueno, nada, sinceramente hay indignación. Aunque en muchas cosas estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con la marcha, ¿no? Claro. Y este padadero, ¿cómo está la sociedad? ¿Se cumple esta rajatabla o hay un poco de hartazgo ya? O sea, porque vamos a cumplir 120 días ya casi. Sí, sí, en un principio yo, Carlos, vivo a 100 metros de la municipalidad, pleno centro de la ciudad, en el cual veo el movimiento general. En un principio, cuando esto arrancó, la primera fase de la cuarentena, cuando arrancó en marzo, sinceramente se cumplía bastante. Acá hubo mucho... ¿Hola? Hola, hola. Sí. Escucha, escucha. Sí, sí, hubo muchos cambios con respecto a los horarios comerciales, a la atención al público, a los bancos, a los cajeros automáticos, a la atención en el municipio. La verdad que al principio se respetó antes, se escucha y se sabe de alguna que otra reunión que no responde, no responde a mí o así de más, pero después, entre los dos, se ve bastante respetuosa la gente, sobre todo en los comercios, ¿no? Se suele respetar la distancia, la mayoría de los comercios te sanitizan las manos antes de ingresar, pero sí, la verdad que cada día más se ve un poco más de soltura de la gente, ¿no? Llega un momento desde que, bueno, y eso de que uno cree, pensaba o creía que cada más casos había, menos movimiento iba a haber, pero no, lamentablemente no es así, está pasando como está pasando en casi todo el país, en el cual ya la cuarentena y el encierro pasó a ser ya una cosa que afecta mucho psicológicamente a la gente, ¿no? La gente, no, igual... Bueno, en algún momento me va a tocar, que eso al principio la gente no lo decía. La gente decía, no, dice, vamos a cuidarnos, no, la idea es que no contagiarnos, y ahora es como que ya no le temen al virus, ¿no? Como que dicen, bueno, si dicen que no va a tocar al 80%, ya me va a tocar. Entonces como que tienen una libertad ya más de salir y no importarle tanto si se contagia o no. Claro. Debería ser lo ideal, ¿no? Y en tu otra faceta, este músico, ¿cómo hiciste en estos 120 días? ¿Hiciste algo? ¿Creeaste algo? Sí, me pasó esto. Empezamos dos cosas. Empezé a hacer unas grabaciones como se suelen estar haciendo a distancia, cada cual son músicos desde su casa y demás. Estaba por largar un tema en el cual justo cuando me tocó grabar la voz encontraste el virus. ¿Cómo? Así que estuve con fiebre, con mucha fiebre, dolor de cuerpo. Está el tema completamente armado, una zamba de un tucumano el cual íbamos a largar por internet, con BIDEN inclusive, y la verdad que estamos tratando de ver si esta semana yo ya puedo grabar la voz y fue larguísimo porque desde que empezamos a grabar el tema y después que yo me contagié y demás, tardamos como 50 días en hacer un tema. Pero no, si Dios quiere la semana que viene ya va a estar ese tema en las redes. Y después nada, Carlos, sinceramente componiéndonos y armando un proyecto nuevo con intención de poder desarrollarlo una vez que esto termine y que vuelva a la normalidad en general. Es un proyecto que estoy haciendo con unos amigos de Córdoba en el cual vamos a hacer un espectáculo fusionando lo que tiene que ver el tango y el folclore. O sea, va a haber una misma banda, la misma cantidad de músicos en el cual va a haber una guitarra, una percusión y un fuelle en el cual vamos a desarrollar o folclore o tango. Solamente con los mismos músicos, un cantante de tango, un compañero de Córdoba y yo. Estamos armando una gira con respecto a ese nuevo proyecto. Si Dios quiere, mayo, junio del año que viene está pensado para eso. Pero bueno, al paso que vamos, sinceramente no sabemos cuándo lo vamos a desarrollar. Pero mientras tanto lo estamos armando musicalmente, ¿no? Para lo que va a ser esa fusión, ese espectáculo que estamos preparando ahora. Ojalá que pronto. Ojalá, sí. Sí, ojalá que pronto. Pero bueno, estamos en una pandemia, así que hay que cuidar la salud, ¿no? Este, en primer lugar. Sí, lógicamente. Yo, Carlos, la música a través del tiempo me llegó a viajar mucho por el país con muchos músicos. En el cual hay muchos jóvenes que, bueno, que alquilan, que viven de la música, que viven de su clase de guitarra, de su clase de canto, más los espectáculos del fin de semana. Y ahí tengo amigos, colegas, que la están pasando sinceramente mal, porque claramente no están pudiendo dar sus clases. Claro. Y no están pudiendo brindar su espectáculo, en el cual era todos ingresos. Eso está cortado al 100%. Este, en ese sentido es tristísimo para, bueno, los colegas y uno trata de ayudar desde donde puede. Pero bueno, eso tiene que ver también un poco, no solo la ansiedad de disfrutar el espectáculo, sino saber de que hay miles y miles y miles de personas que viven de la música, que viven del espectáculo, del teatro, de lo que tiene que ver shows. Tengo amigos sonidistas, amigos que tienen empresas de sonido. Claro. Tengo amigos que tienen empresas de escenarios, de estructura, en el cual hoy su ingreso es cero, completamente cero. Y, bueno, eso la verdad que es lamentable. Bueno, Facu, muchas gracias. Bueno, Carlos, gracias por el llamado, gracias por, bueno, tenerme siempre presente. Estamos conectados siempre a través de las redes sociales. Este, bueno, y dejarles el mensaje a la gente que trate de no salir, que se cuide, sobre todas las cosas, que cuida a los viejos. A los viejos. A los ancianos. Sí, sí, que ellos son los que no la pasan verdaderamente bien. Exacto. Así que te dejo un abrazo hoy para toda tu audiencia, Carlos. Bueno, ahí está. Muchas gracias. Facundo Vicente era el que pasaba por la tarde de nada es lo que parece. Es músico de la ciudad de Baradero que, bueno, le tocó el mal trago de contagiarse de COVID. Y, bueno, al fin la pasó. Se pudo recuperar y, gracias a Dios, ya está muy bien, de vuelta. Así que vamos a cerrar esta nota. Dijimos que es músico. ¿Con qué vamos a cerrar? Con música de Facundo Vicente, de la ciudad de Baradero, la ciudad del encuentro. Y, bueno, ahora vamos a cerrar. Entonces, vamos a cerrar. Y, bueno, vamos a cerrar. Y, bueno, vamos a cerrar.